hola a todos bienvenidos a otro vídeo de la biblioteca zeta y bueno recordaros que yo no soy youtuber ni lo tengo ni es mi intención simplemente utilizo youtube como un repositorio de mis trabajos y mis cosas para compartirlas con mis alumnos y con toda la gente que me sigue en el blog hoy vamos a hablar de un librito que me acabo de terminar que se llama el número de oro de araceli casans y arteada de la editorial a crón luego os pongo todo esto en los comentarios pues es un libro que me ha gustado mucho que porque la proporción abre al número de oro siempre los que trabaja tenemos algo que ver con las artes nos hemos fijado en él también me gusta el libro me interesa porque habla del número de oro no sólo desde el área de la pintura o de las artes plásticas visuales sino también desde la música desde la danza desde la fotografía sino un arte visual la formación de araceli es doctora en filosofía pura y a la vez es artista es pintora entonces eso le da mucho valor al trabajo porque tiene claras y muy buenas fuentes sobre filosofía la que me ha gustado mucho las relaciones que hace empezamos con un prólogo de alfonso lópez quintas muy en realizado un texto también que se lee muy bien y que introduce sobre el tema como tiene que ser y después pues el desarrollo de las relaciones de la geometría sobre todo el número de oro con el arte una de las cosas que más me ha gustado es esta relación de que ya llama simetría a y simetría b la simetría a sería la simetría de la vida sería la simetría mineral la simetría b sería la simetría de la vida comenta que las estructuras de todos los todas las las cosas suentes del mundo mineral que no es el mundo de lo vivo se pueden encontrar de las zonas geométricas del triángulo del cuadrado del hexágono y luego los múltiplos de ellas pero nunca el pentágono ya no vas a encontrar nunca en la naturaleza en un ser no viviente el pentágono sin embargo el pentágono es un elemento que aparece en muchos seres vivientes y que dentro de él contiene la proporción áurea si cogemos un pentágono como como dos triángulos como la estrella de david la línea de arriba es la mitad a la totalidad sea la mitad el segmento mayor es a la totalidad lo la misma proporción que el segmento pequeño al mayor que es un número irracional es 1,6 no sé cuánto periodo infinito esto se conoce desde la antigua grecia y ya lo refleja y fue algo que inquietaba mucho a los pitagóricos porque los pitagóricos lo que querían era reducirlo todos los números o sea que las matemáticas es el fondo de de toda la realidad que tenemos no también hace referencia aracelia a este concepto en el libro que las matemáticas son lo que es el mundo la base del mundo de sí la base del mundo entonces estos pentágonos también pues claro me acordaba enseguida de otro libro que comentamos de 50 secretos mágicos para aprender a pintar de salvador dalí en el que una de las cosas que él las prácticas que hacía era coger la boca de un erizo de mar y mirar a través de ella la boca del erizo de mar tiene una fuerte en un agujero y tiene una forma pentagonal esto no es casual sabordal tenía mucha formación más fijaros los griegos también lo sabían el la cabeza del o sea la boca del lo diría del erizo de mar se llama linterna de aristóteles lo cual no es casual me gusta también el concepto espiral mirabilia en italiano es la espiral admirable que es la espiral que todos conocemos que sale del número de oro y también la relación que hace entre la proporción áurea y la frecuencia de filibonacci haciendo unas sencillas operaciones matemáticas se relacionan están muy relacionados son dos fórmulas que vemos siempre continuamente y que aunque no lo sepamos nos aluden a lo bello o sea lo que es áureo es es bueno en el sentido de eficiente por ejemplo los árboles crecen con una simetría como la que dice araceli una simetría b que es la simetría de la vida que sigue por ejemplo las hojas del árbol según van subiendo van siguiendo van cogiendo la frecuencia de filibonacci para conseguir capturar la mayor cantidad de sol sin que unas hojas tapen sólo las otras la espiral áurea por ejemplo en el ejemplo más manido es el del nautilus el la concha del del crustáceo este que es un caracol pues claro está la proporción áurea dentro de esa de esa concha y lo que le permite es al crustáceo con la mínima cantidad de energía para producir calcio hacerse lo más grande que pueda en la naturaleza lo vamos a ver continuamente o sea estas formas pues son las proporciones que de los árboles cuando crecen son cosas que cuando las vemos decimos oye esto es bello y por qué es bello si no sé por qué pero me atrae no pues muchas veces es porque cuando las cosas se aproximan a estas proporciones pues nuestro inconsciente porque mejor no lo sabemos nos dice que eso está bien y también muchos ejemplos por ejemplo de los dibujitos están muy bien desde por ejemplo que creo que tengo por aquí la la espiral de esta la la estos son simetría pentagonal de ejemplo de flores que es la vida sin embargo simetría hexagonal en la nieve nunca verás un copo de nieve de cinco puntas más cosas es interesantísimo y además se lee muy fácil los conceptos que ella cita mucho que me parece que están muy bien son los de razón verdad forma y belleza ella tiene una formación cristiana muy muy marcada y en el texto pues hace referencias a pues estas cuestiones filosóficas y cuestiones también un poco teológicas que eran irían más por esta parte de la filosofía también que es la filosofía de la naturaleza que estudia la la sí que estudia la vida más cosas muy interesantes por ejemplo aquí esquemas de cómo crecen los árboles siguiendo estas proporciones esquemas de cómo las hojas de los árboles se organizan con estas proporciones y proporciones que nunca se encuentran en el reino mineral eso es muy importante está relacionado con el crecimiento y la eficiencia bueno aquí hablaba antes del Nautilus que sería la espiral fantástica esta el tema de las proporciones del cuerpo por ejemplo son auras proporciones nuestras también son auras los artistas siempre se han fijado en esto decirlo claramente o sea si una persona todos tenemos las mismas proporciones si no seríamos muy feos seguramente en la arquitectura ¿por qué? porque tomamos el modelo de la naturaleza en frangélico no es casual que justo ahí esté la la proporción áurea aquí donde Adán y Eva están en el expulsados y aquí está la la adoración esta tampoco es casual que esta franja sea la que contenga los elementos principales y está relacionada con la proporción áurea tampoco es casual en el entierro del conde de Orgaz esta proporción ni tampoco en las meninas en las meninas sigue un poco el ejemplo de frangélico y así innumerables obras muchas veces los artistas por ejemplo este cuadro que es muy interesante de Sorolla el de ¿por qué es tan caro del pescado? pues tiene también esa proporción áurea esto determinadas personas han podido llegar a ello de forma casual ¿no? porque tú estás observando y ves pero otras personas lo han descubierto a través de de los estudios de filosóficos de los antiguos griegos lo que está claro es que si yo quiero hacer algo que sea armónico y que represente belleza la espiral áurea va a dar la espiral áurea o la proporción áurea me va a dar esa esa seguridad de que el espectador cuando lo vea aunque no sepa de espirales áureas ni de Fitts Bonacci ni de la proporción divina el número fi va a haber algo que le va a llamar la atención ¿por qué? porque está en la sustancia de las cosas que son vivas y están bellas y están bien hechas entonces es bastante racional este estudio y bueno sin más el libro tiene ciento veintipocas páginas su libro muy ciento veinticuatro muy amable se lee muy bien y yo os lo recomiendo a todos los que estéis interesados en el arte es un libro poco conocido poco difundido y es una joyita una joyita pues para leerlo disfrutarlo y aplicarlo en nuestras cosas pues nada pues un saludo y nos vemos cuando me lea otro libro que me interese chao que me interese que me interese que me interese